Bienvenidos a OneMedic, la mejor red médica certificada de médico. Hola, ¿qué tal? Buen días. Soy la doctora Miriam Garcés. Soy médico cirujano, médico estético y médico de trasplante capilar. Y llevo realizando el procedimiento más de 16 años. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Mario García. Igualmente soy médico cirujano, médico estético y de trasplante capilar. Yo llevo 10 años realizando mi actividad médica. Nosotros formamos parte de la clínica Cabapel, la cual cuenta con un equipo multidisciplinario de especialistas. Dentro de los servicios que ofrecemos es la atención especializada en problemas de caída de cabello, tanto para hombres como para mujeres, ya sea de tratamientos tópico-farmacológicos o trasplante capilar. También contamos con el área de medicina estética y antienvejecimiento, donde realizamos procedimientos tanto faciales como corporales. Como siempre, WowMedic, la mejor opción médica a tu alcance.